No, ningún maestro, ni el director, ni ninguna autoridad del plantel está involucrado en la venta. Si algunos padres de familia, como una forma de ganarse la vida, están elaborando los uniformes, es su decisión particular, ¿no? Y si un padre, le reitero, el mismo uniforme pretende traerlo, el que le dio el gobierno del estado, le aclaro, todos los lunes nosotros le vamos a dar uso al uniforme que el gobierno del estado va a donar. Yo no tengo ninguna inconformidad, aparte de que es como identificarnos como escuela, porque a veces en los eventos que había, no hay como esa identificación de decir, soy de la escuela tal, y por la misma seguridad de los niños. ¿Ustedes de alguna manera ya compraron el uniforme, ya incluso pudieran reciclar algunos otros? Sí.